Bueno chicos, aquí tenemos hoy un vídeo cortito, porque últimamente me estoy pasando de tiempo y no creo que sea tan poco interesante que os vuelva loco poniendo vídeos de 20 minutos, que puede que el próximo sea así, pero es que por lo menos intentaremos que no. He buscado una colección chiquitita, no especialmente interesante, pero tiene su gracia, y la gracia que busco es comentaros cómo funciona esto de la continuidad en el universo Marvel, que es parte de la gracia, ahora todo el mundo odia la continuidad, porque le hace que sea complicado ver el TVO. Bueno, nosotros los que empezamos hace unos años también tuvimos que lidiar con esto y nos daba más ganas de comprar TVOs. ¿Qué colección hablo? Los campeones, Champions. Una colección con fecha de octubre de 75 en España, tenemos recuerdos porque en la colección superhéroe salieron cuatro números recopilados en un solo TVO y era como, era un extra y esas cosas pues como que gustan. Bueno, no es particularmente una gran colección. Yo os digo, esto es de Tony... no, Tony Zúñiga, no, ya empezamos. Tony Sabela, que es el Guinness este que os he comentado. Es una especie de... un Guinness que nunca fue un Guinness estrella. Es un tío que hizo, pues eso, Goliad Negro, Relámpago Negro, parece como que tiene un motorista fantasma. Digamos que eran títulos que no son malos, pero tampoco no son buenos. Son, lo volvemos, entretenidos. La gracia de los títulos superhéroes es que es un culebrón. Esto es un gusto adquirido. O sea, esto no es novela gráfica. Esto es... o sea, yo esto no se lo puedo recomendar a todo el mundo. Esto es pillarle la gracia. Y esto, efectivamente, donde se ve que está funcionando muy bien es en las películas. Y hemos descubierto que ahí funciona. Bueno, pues aquí tenemos los campeones. Aquí los tenemos. Son cinco miembros. Esto es uno de esos grupos hechos... Por fórmula. O sea, no es una... Hay dos mutantes, una chica, un tío fuerte, un tío con serie. O sea, está hecho a posta. No son gran cosas. Hércules, que viene de Vengadores. La bruja... no. La Viuda Negra, que también ahora es superfamosísima. Tenemos al motorista fantasma, que tenía su título por ahí. Y tenemos a dos X-Men, dos patrulleros X, perdidos. Que son el Ángel, el Hombre y el O. Bueno, pues se juntan luchando contra Pluto y las hordas del Necermundo. En TVOs entretenidos. Ya te voy. Dibujos de Don Heck. Cuando cambiamos de Don Heck, ¿quién podemos poner que nos guste tanto como Don Heck? Gjortus Cavinsculeta. Es como el dúo sacapuntas. El toque de la muerte. O sea, son TVOs profesionales. Pero anodinos. Aquí cambia el guionista. No, aquí todavía se... Bueno, el guionista ya es plot. Es argumento de Don Isabel hay guión de Bill Mantro. Bill Mantro vendrá. Esta es una de sus colecciones. Y no lo hace mal. Yo que soy un anti-Bill Mantro, aquí disfruto... Aquí le veo mala gracia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este de Chris Claremont. Aquí en el número 5 tenemos Contrarampaje. No me acuerdo cómo se llama en español. Pero es un señor que tenía una empresa y la crisis se la tiró para abajo. Qué oportuno. El título es La economía es tan mala que... Esto es de Don Isabel, Don Heck, John Tartag. Siguiente número. Con una portada de Kirby. Kirby cuando volvió a Marvel hizo muchas portadas así. Que bueno, están simpáticas. No, el Kirby ya hemos hablado. Yo ya lo he comentado. Que para mí el Kirby de los años 60 no es el Kirby de los años 80. Fijaros en las páginas de correos. Anunciando TV de la semana. Oh, mira, Blanc, Goliath. No sé de qué me suena a mí ese señor. Bueno, pues eso. Yortuska. Sus peleas típicas. Bueno. ¿Qué pasa? Que... Bueno, sí. Don Isabella, Yortuska... Y aquí ya tenemos a Bill Mantro. Con Bojol, que juraría... Y esto es ya de Cabez, este tío de Recuerdos. Es un graduado de la escuela de John Burcema o de Jack... O de John Coober. Un tío interesante que nunca terminó de funcionar. Ahora os comentaré de qué os suena más y seguramente os será gracia. Bueno, aquí tenemos... Por cierto, aquí el ángel se ha cambiado el traje. Se ha cambiado el traje en color rojo. Porque él tenía un color azul. Se lo cambian porque entre el grupo tenemos al motorista fantasma con un traje azul. La vida negra con un traje azul y es para cambiar el contraste. Fijaos qué cosas. Unos números dedicados a los rusos, a los malvados rusos, al telón de acero... ¿A quién es el...? ¿Hablan de Igor? No. Iván. Iván es el compañero de la vida negra de los primeros tiempos. Es una especie como el señor que la rescata en un incendio justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente todo esto ya no funciona porque ya han pasado tantos años. Bueno, la continuidad de la vida negra nadie la entiende ya. Y más ahora desde que ya realmente no es un personaje... No es un personaje... Ya es un personaje de las películas. Ya es Scarlett Johansson. Aquí tenemos a Dark Star y unos cuantos personajes de la Rusia comunista o de la China comunista. Bueno, te veas entretenidos. ¿Qué pasa? Que esta serie está graciosa, pero yo quería hablar de otra serie también, que es Goliat Negro. ¿Por qué pongo Goliat Negro? Porque va a ser un miembro de los campeones en el siguiente número. Ahora os lo enseñaré. Goliat Negro es Bill Foster, un científico. Salían los números de Vengadores, ayudando a Jampín a cambiar el tamaño. Salían cinco números. Esto es de febrero del 76. Esto en España, salen los cinco números. No tiene nada, nada. Bueno, es Chotuska, Viscoleta. Cuando querían hacer una serie a ver si funcionaba en el mercado, le sacan una serie de estas que son bimestrales y se la sacan y se la dan a los que quedan por ahí sin tener series. Incluso hay un chico nuevo que es Chris Claremont. Pero esta fecha debía ser haciendo Chris Men también en una periodista bimestral. No tiene nada. Aquí se pega con un tal Aton Smaser, que es un señor que lanza rayos radioactivos. Y el Tierra está dando rayos y rayos y rayos. No me pasa nada, no le pasa nada. Sí, sí. Crucé con Peter Parker. Ahí tenemos a Giant Man. No, esto es más después. Tiene otro traje. Bueno, este es otro. Blanco, Goliat. Anodino, Jortuska, Chris Claremont. Vamos. El cuarto número. Que es que esto lo saca porque hace... Me acuerdo de estos números porque hace poco Frank, un amiguete, ha puesto un post. Con portada de Kirby y otra portada y se me había olvidado. Literalmente, este por dentro es Claremont, Rimbucla y Don Geek. Y juro que no sé de qué va el TVO. Se me ha olvidado. Eso es bueno porque así lo puedo releer. Y es malo porque sé que lo voy a volver a olvidar. El único número que me hizo a mi gracia cuando yo era chaval era el 5. Salió porque era de... Chris Polar es un dibujante de tonelito. Es bonito. No es... Es un dibujante que ha hecho fantástico. Se ha hecho... Spider-Man hizo un montón de números. Se hizo... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún número de nuevos titanes? Qué bonito. Esto es una página... Esto es bonito. Dibujante negro para personaje negro. Ya sabéis cómo funciona todo esto. Bueno. Las tramas no acaban. Y entonces lo pasamos a campeones. Con la gracia de esto. Que enteremos un dibujante nuevo. Estos TVO de los campeones son bimestrales. Estoy casi seguro que esto estaba haciéndolo a la vez. Bueno. John Bayer, Birne, Birne... Es un dibujante que es capaz de hacer dos, tres TVOs al mes. Es una máquina. Y en estos tiempos además es una buena máquina. Que trabaja muy bien. Entonces pues aquí a lo mejor estaba haciendo... Casi seguro estaba haciendo... Los Vengadores, los X-Men y esto. O sea, todo a la vez. Mira este número es muy gracioso. Yo lo recuerdo pequeñito. Porque por ejemplo, iba al oeste y se encontraba con Ojo de Halcón y dos Pistolas Kit. Que sabían... Son personajes... Bueno, Ojo de Halcón es un Vengador. Estos se acaban de salir de los números de Englejar de los Vengadores del Oeste. Que se van al oeste con Khan. Y dos Pistolas Kit, que es un personaje de la Marvel de los 60, uno del oeste. Un señor del oeste con máscara. Y entonces viene al siglo XX. Estos números son graciosos y se ven muy, muy bien. Esto sí está bien. El malo es K. Ah, un personaje de las historias cortas de Steve Ditko. Que luego le llegó a aparecer en un TVO de Hulk. ¿Veis lo que os digo? Esto es la Marvel. Todo sirve. Todo se aprovecha. Personaje que ha salido 20 años antes se coge y se vuelve a usar. Es lo que le... Es lo para mí lo que le hace. Mira, aquí tenemos como... Tengo un Goliad negro. Cómo lo rehusan. Se va, lo reutilizan. Se lo llevan a... Se lo llevan a los campeones. Con dibujos de John Birne. Con tintas de Paul Layton. Y esto es muy bonito. Y encima están muy entretenidos. Aquí defiendo yo al guionista. A Bill Mantra. Porque el TVO es de los más entretenidos. El malo es... Bueno, hay una bomba que salía en un número de estela plateada. Creo que es el 6. Y el malo es Camozar. Que es un señor que salía en unos Thor de Jerry Conway y John Buscema. Todo se usa. Todo se reutiliza. También la gracia que tiene Mantra. Para Marvel debe ser un punto añadido. Es que crea villanos. Aquí tenemos que crea a su arma. Enjambre. Creo que da un personaje que da muy mal rollo. Porque es un personaje hecho de abejas. ¿Ves? Aquí está. Me gustaría ponerle a sacar un numerito así que se vieron las abejitas. Pero no lo encuentro ahora mismo y no... Lo que se puede enseñar es un personaje de Swarm. Este de Swarm. Que sale en un Peter Parker. Este fue, me parece, el primer Peter Parker de Bruguera. Entre otras cosas, también aparte de todo este tipo de cosas, tenemos cruces con un anual de Iron Man. Donde Bill Mantra y George Tuska se juntan con los campeones. Este es el típico anual que podría haber sido un anual de campeones. Podría haber sido un anual de Iron Man. Son TVOs que se pueden usar en muchas cabeceras. A eso les encanta a ellos. Por ejemplo, también, mira. Por ejemplo, sale también... Este es un... ¿Qué no sabéis? Este es un Marvel Trashley TV. Este es un TVO muy gracioso porque si algún día estáis preocupados de seguir la continuidad de personajes. Aquí tenéis páginas con dibujos a Dios. ¿Tú es que tal? Con Guillermo de Roger Estet. Pero aquí tenemos a los Cuatro Fantásticos, a Spiderman, a... Un montón de personajes. Este es el típico TVO que te molesta porque si tienes toda tu colección, por cronógicamente, te falta. ¿Dónde son los campeones? Hay una bonita que me gusta mucho. Mira esa billeta de abajo que bonita es. ¿Verdad? Bueno. Quedan poquitos números. Vamos a ver. El 14. Es un cruce con... No, bueno. Mentira. Esto es un cruce de Champions, de los campeones, con supervillanos Zimap. Es un... Es una... Es el... A veces, si no se habéis leído, Emperador Doom, en el que el Doctor Muerte conquista la Tierra. Pues esto es el mismo argumento en el que el Doctor Muerte conquista la Tierra. Los ha hipnotizado a todos. Y deja como desafío a Magneto para que coja unos cuantos personajes para que los encontré. Este número es fantástico. En España tuvieron la buena idea de publicar los dos números en un solo TVO. Y se ve en general, era un superhéroe ese. Todo esto es... Bueno, supongo que esto sale en el tocho de Panini este que ha salido hace tiempo. ¿Veis? Aquí todo esto se... Son TVO de menestrales, entretenidos. Y la colección, como no funciona, pues en el 17, que es de enero del 78, se acaba. ¿Qué gracia tiene esto? Pues mirar, es un TVO con guión de Vilmantro, con dibujo de Yartusky, con tinta de John Birney. No os creáis que se veía mucho esto. Yo a John Birney creo que la primera vez que le veis tintando aquí. Entonces tiene... Tiene caras de John Birney. O sea, hay momentos que tú dices, esto lo ha hecho Birney. A ver, mirar esta cara de la vida negra. Pues eso. La colección se acaba. Se queda colgada. Como siempre se queda colgado todo. Entonces... Pero ellos tiran de continuidad. Reutilizan. En Peter Parker, que sale cuatro meses después, terminan la historia de los campeones con su edificio que había construido con el dinero que había conseguido una herencia el ángel. El edificio ha hecho una mierda. Y sale el ángel, el hombre hielo. Por cierto, el ángel, el hombre hielo está cabreado porque su chica la ha dejado. Lo que tú no sabías, ángel. Es decir, el hombre hielo es que más temprano te iba a dejar todas las chicas. Ya sabéis. Ahora es gay. Bueno. Con la gracia. Volvemos a lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Marvel reutiliza todo. Entonces, ¿qué ha pasado con Goliat Negro? ¿Qué se ha perdido? No, amigos. En una saga que es la Marvel Twin One, que es una colección donde las cosas se cruzan con todos los personajes, pues tenemos la saga del proyecto Pegasoy, ideada por Mark Grunwald y Ralph Macchio. Estos pedidos de aquí son muy bonitos. Son dibujados por John Baer. Como no, están en todos los sitios. Están en todos los sitios. Bueno, si fijáis, Grunwald tiene ahí a su Marvel Man. No sé cómo lo lleva aquí ahora mismo. Bueno, será Quasar de aquí a unos años después, que tendrá una colección de 60 números que no está nada mal. De Atlock. Muy bonito. John Birney. Y aquí lo tenemos. Al hombre gigante. Goliat Negro, que se cambia de nombre a hombre gigante. ¿Qué pasa entonces? ¿Acordáis que el latón es más ser este que le estaba lanzando rayos? Pues, chicos, los rayos son malos. Con araña reactiva te puede convertir en superhéroe o te puede dar un envenenamiento de radiación. Se está muriendo. Está ayudando a la gente del proyecto Pegaso para que le salve. Hay varios números, muy bonitos. Bueno, esto es el 58. Termina la saga del proyecto Pegaso. Nos perdemos al personaje. Y en el 81, que es Kosei Submariner, Tom DeFalco, Rick Ron Wilson... ¿Qué vale la gracia de esto? Pues no son buenos. No son grandes tebeos. Son tebeos entretenidos. Y, sobre todo, la gracia que tienen es, una y otra vez, que los personajes siguen y siguen y siguen. Aquí tenemos al hombre que le ha dado un patadús. Números. O sea, siguiendo la historia, siguiendo la historia, siguiendo la historia. Y aquí le curan usando la sangre de Spider-Woman. Números entretenidos. Pues eso, te veo simpático. Bueno, y el personaje acaba saliendo. Esto no es tan grapa. Esto es antoño. En la Civil War, donde un clon de Thor, no preguntéis, le mete un rayazo y lo mata. Tranquilos. Ya vuelve a salir. Será o su primo, o su hermano, o lo que sea. La gracia de Marvel es eso. Todo se usa. Todo se aprovecha. Por lo menos. Todo se usaba. Todo se aprovechaba. Ahora ya siglo XXI. El próximo vídeo será más largo. Será... Bueno, este tampoco se ha quedado corto. Y quiero hablar de muchas cosas. Lo que pasa es que estoy esperando unos astroveillos para complementar esto. Espero que os haya gustado. Yo sé que estos son TVO menores, pero es parte de la gracia. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!